Minera La Escondida Minera La Escondida Minera La Escondida con sedes sociales, canchas, alumbrado público, entre otros. Los concejales manifestaron que la cartera de proyectos corresponde a una inversión de 800 millones de pesos y la calificaron como histórica. Se presentaron muchos proyectos, como ningún año, en realidad de gran interés para la comunidad, algunos clubes deportivos, algunos temas también de alumbrado público, de algunos sectores que en estos momentos no se encontraban sin este suministro. Y en realidad lo destacable en los montos que se han postulado y están pronto ya a ejecutarse. Yo creo que esa es la importancia. Estos son proyectos que están aprobados ya. Nosotros lo que estamos aprobando es recursos municipales para la mantención de estos proyectos. Pero yo estoy muy contento porque realmente hay dos proyectos que yo en un comienzo, cuando asumí como concejal, me preocupé. De la misma manera se aprobaron como datos para un multitaller de la localidad de Posillas, que funcionará en la exposta del pueblo, mientras que en Población Los Conquistadores se entregará una sede vecinal para que la Fundación Integra funcione con un jardín infantil. Más adelante se aprobaron 8 millones de pesos para la impresión de la historia de cauquenes, escrita por el académico cauquenino Julio Retamal Ávila. En otros temas, los concejales pidieron la instalación de algunas luminarias en determinados sectores periféricos, con la finalidad de brindarle mayor seguridad a los ciudadanos, y se acordó estudiar un cobro a las máquinas de juegos instaladas en diversos puntos de la ciudad. Y para dar el vamos oficial a las obras de construcción del nuevo edificio del Liceo Claudino Urrutia, este martes se realizó un acto que contó con la presencia de autoridades y comunidad del plantel estudiantil. La ceremonia estuvo cargada de emociones por lo que se deja atrás y por las grandes expectativas en torno al moderno establecimiento que será entregado en 2013. Este martes 27 de marzo se realizó la ceremonia de celebración del inicio de las obras de reconstrucción y refundación del Liceo Claudino Urrutia, que contó con la presencia de Carolina Lucaroni, gerente de asuntos externos de BHP Billiton Minera La Escondida, la Ceremi de Educación María Luisa Collarte, el alcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz, el gobernador provincial Guillermo García, el director del establecimiento profesor Rafael Pincheira, representantes de la comunidad educacional, profesores, padres y apoderados. En la ocasión se exhibió un video digital con una muestra del diseño que tendrá el nuevo local, manteniendo algunas características de portal con que cuentan algunos edificios emblemáticos de la ciudad. Posteriormente intervino el director del establecimiento para referirse a este importante momento en los 110 años de historia del colegio, su compromiso con la educación pública de calidad y agradecer a las instituciones públicas y privadas que hacen posible las obras del nuevo edificio. BHP Billiton Minera Escondida, que comprometió su apoyo en nuestro liceo no solo con la reconstrucción, sino también con la habilitación del local de emergencia en que nos encontramos. A Fundación Chile, que a través de 12 mesas técnicas ha apoyado este proceso de reconstrucción y refundación de nuestro proyecto educativo. Y a todas las autoridades, que lo han facilitado a través de distintas gestiones, destaco hoy, en forma especial, la colaboración del señor alcalde de la Comuna de Causquines, don Juan Carlos Muñoz Rojas, en lo desarrollado en esta etapa y la importancia de su participación y compromiso, especialmente en el proyecto paralelo de implementación y equipamiento de este nuevo edificio, lo que sin duda toda esta comunidad educativa reconoce y agradece. Del mismo modo hizo uso de la palabra el alcalde de Causquines, quien en su discurso, junto con agradecer a la minera La Escondida, la inversión, pidió a los estudiantes que nunca pierdan la esperanza. Aquí llegó esta empresa, que nunca en la vida olvidaremos, como Strata Cooper, que llegó a reconstruirnos, el Politécnico, nosotros, los cauqueninos, los que estuvimos en el suelo, los que hoy día tenemos más del 75% de nuestras casas reconstruidas, nunca tenemos que olvidar. Nada es mejor en la vida, nada honra más a las personas que el agradecimiento. Y nosotros, y este alcalde, más que alcalde, este alumno de Cauquenes, este futbolista cauquenino, este hijo de esta tierra, obviamente que a nombre de la comunidad cauquenina, y de aquellos más pobres, que siempre se educaron en este colegio, les agradezco al fondo mi alma, el que hayan venido a ayudar. Como número artístico, fueron presentadas dos parejas, alumnos del liceo, campeones regionales y comunales de cueca escolar, que brillaron con el baile nacional. Enseguida intervino la secretaria regional ministerial de Educación, quien en su mensaje valoró la alianza público-privada, para la reconstrucción de establecimientos de enseñanza, y recalcó que todo este proceso, se hace con especial preocupación, en la calidad de la educación. Efectivamente la Fundación Chile hizo el trabajo que nosotros tenemos que hacer con todos los proyectos educativos que se reconstruyen. Hay que hacer las mesas técnicas donde cada uno de los representantes del colegio, que es el consejo escolar, se vea reflejado en estos metros cuadrados que se van a construir. Porque construir un colegio no solamente cemento, viga, no, o sea, construir un colegio sin espacio de aprendizaje, que debe ser propicio, nutritivo, para que se produzca allí lo que nosotros como gobierno estamos buscando, que es calidad en educación. Finalmente se dirigió a los presentes la gerente de Asuntos Externos de BHP Billiton Mineral a la Escondida, quien destacó todo el trabajo que se realizó durante el año pasado, para concretarlo con el inicio de las obras del nuevo liceo. Hoy estamos acá, celebrando estas obras, pero tenemos que celebrar también que por más de un año todos los que están aquí presentes, desde el Centro de Padres, las distintas autoridades, la comuna, el gobierno regional, el gobierno nacional, los profesores, los inspectores, el director, los alumnos, todos han participado de esto. Esto es una experiencia inédita. Este va a ser el primer liceo, o el segundo junto con el de Cunanilagua, que estamos haciendo dos, son los primeros liceos públicos de Chile que no solamente tienen aportes de un privado, pero que también han tenido un proceso participativo que es único, y que confiamos en que hará que este sea aún un mejor liceo todavía. De esta manera comenzaron oficialmente las obras del nuevo liceo Claudina Urrutia. Sin lugar a dudas, un establecimiento que estará a la vanguardia, y que será entregado para su uso el 2013, con una superficie de 7.000 metros cuadrados de construcción. Contará con un salón de actos y gimnasio, que tendrán entradas independientes, lo que permitirá que puedan ser ocupados por la comunidad. Además, 24 salas sectorizadas, tal como lo solicitaron desde la comunidad escolar, lo que sin duda, dará vida a uno de los colegios más destacados de la región del Maure. Y verdadero pánico produjo en la costa una falsa alarma de tsunami, que circuló durante la jornada del martes. La autoridad provincial, junto con desmentir el anuncio de maremoto, aseguró que se iniciarán acciones judiciales, para dar con los responsables de esta falsa alarma. Una falsa alarma de tsunami, obligó este martes a la comunidad de Peyugue y Curanipe, a correr hacia los cerros, y ponerse a resguardo de inmensas olas, que azotarían la costa, de acuerdo al rumor recibido. El origen de este estaría en un grupo de pescadores, que habrían tenido comunicación con una embarcación mayor, que les habría advertido de un supuesto tsunami, que llevaría dirección a las costas del Maule. Tras esto, se corrió la voz inmediatamente, y se provocó una alarma generalizada, corriendo los padres a retirar a sus hijos de las escuelas, y evacuar hacia zonas altas. Las autoridades, luego de percatarse de la situación, desmintieron tajantemente el rumor, y pidieron a la comunidad, a devolver a sus actividades con calma, y a informarse exclusivamente, por los canales oficiales, cuando ocurra una emergencia. Desde la gobernación provincial, se dijo que se tomarán las medidas necesarias, para que quienes produjeron esta situación, asuman su responsabilidad, ante la comunidad y la justicia, ya que no puede repetirse este tipo de hechos, que producto del pánico, podría haber ocasionado graves consecuencias. Seguimos revisando la actualidad local, a partir de abril, y durante todo mayo, y parte de junio, se desarrollará en nuestro país, el Censo Nacional de Población y Vivienda. Este miércoles, se realizó el lanzamiento provincial, de las capacitaciones, para los encuestadores, que participarán del proceso. Con el objetivo de resguardar la seguridad de la población, por primera vez, quienes trabajen en el Censo 2012, vestirán un peto de color azul, que contiene el logo del Censo 2012, y portarán una credencial con el nombre y root, para verificar su identidad. Así lo dio a conocer, el director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, Francisco Sanz, en un acto realizado este miércoles, en el aula magna del Liceo Antonio Varas, y al cual asistieron el gobernador provincial, y los alcaldes de Cauquenes, Chanco y Peyúgue. En la ocasión, las autoridades destacaron el trabajo que se realizará, y la importancia que tiene esta herramienta, para el desarrollo de políticas sociales, adecuadas para el país. Hay que recordar que, en los censos anteriores, se trabajaba con voluntarios, los que solo llevaban una credencial, con el nombre escrito a mano, mientras que en esta oportunidad, habrá más de 14 mil personas contratadas, y capacitadas por el INE, para cumplir esta importante labor, debidamente identificadas. El Censo 2012 durará tres meses, y comenzará el próximo 9 de abril, siendo el mayor levantamiento estadístico en Chile, cuyos resultados permiten desarrollar políticas públicas, y proyectos de inversión a nivel nacional. Con estos cambios, se resguarda además, la seguridad de la población, por lo que el director regional del INE, formuló un llamado a abrir las puertas de los hogares, con tranquilidad, ya que también se trabajará en forma coordinada, con Carabineros de Chile, y el Plan Cuadrante, junto a la Policía de Investigaciones PDI. Finalmente, se dijo en la ocasión, que es importante, que la ciudadanía conteste las preguntas del censo, en forma veraz, ya que la información que se entregue, es totalmente confidencial. Y si usted no alcanzó a regularizar, el título de dominio de una propiedad, ahora puede ser su oportunidad de hacerlo, ya que el Ministerio de Bienes Nacionales, amplió el plazo, para las llamadas regularizaciones express, para los damnificados, y afectados del terremoto del 27F. Hasta junio tendrán plazo, para regularizar sus títulos de dominio, aquellas personas que resultaron damnificadas, del terremoto del 27 de febrero de 2010, conforme a una ampliación de plazo, otorgada por el Ministerio de Bienes Nacionales, producto de una gran cantidad de usuarios, que quedó fuera del programa, en su primera etapa, por no haber contado con la documentación pertinente. El Coordinador Nacional de las Regularizaciones Express, explicó que la tarea se llevará a cabo, en conjunto con la Municipalidad de Cauquenes, para facilitar el acceso a los interesados. Este programa, que nació a raíz del terremoto, había acabado su postulación, pero se arregló nuevamente, y se puede postular hasta el 29 de junio de este año. Por lo tanto, es decir, la gente que postuló este programa, y salió restrasada, puede volver a regresar a su caso, obviamente subsanando los defectos, por los cuales fue restrasado, y la gente que no alcanzó a postular, se acerca a la oficina de la Seremia de Bienes Nacional, o a la Municipalidad, que también nos canaliza la información, y postula nuevamente el programa. Este tipo de regularizaciones son gratuitas, para los que se vieron afectados por el sismo de 2012, y quienes deseen acceder a ellas, deben cumplir con algunos requisitos indispensables. Uno de los requisitos fundamentales, es el damnificado del terremoto, ¿ya? Y lo otro es tener, hay requisitos que es tener la posesión de la propiedad, por cinco años mínimo, y acreditar la posesión de distintas formas, una, por ejemplo, con la cuenta de luz, el pago de contribuciones, hay distintos métodos, tanto jurídicos, hay una etapa técnica en este proceso, y una etapa jurídica, y se comprueba la posesión, y que efectivamente ha vivido en esa propiedad, por la cantidad de años que se exige. De este modo, se abre una nueva oportunidad, para todos aquellos, que no alcanzaron a realizar este trámite, en el plazo anterior, el llamado es acercarse al municipio, para esta vez, no quedar afuera. Seguimos con las noticias, en la alerta amarilla, se encuentra la región del Maule, producto de una serie de incendios forestales, que han afectado zonas aledañas, de hecho, en la zona de Kirigüe, diversos equipos especializados, están combatiendo el fuego, la declaración de alerta amarilla, fue decretada por la ONEMI regional. El sistema de observación de la CONAF, ha detectado desde el domingo, una gran cantidad de focos, de incendios forestales simultáneos, en sectores precordilleranos, los que sumados a los focos detectados, en los sectores más bajos, han puesto la alarma, en los efectivos. Por ello, y tomando en cuenta, el viento que viene desde el este, mucho más cálido de lo normal, que se manifiesta en la región, es la Oficina Nacional de Emergencia, que declaró alerta amarilla, para todo el Maule. El Centro Nacional de Alerta Temprana, en coordinación con la Dirección Regional, de ONEMI Maule, y los organismos técnicos pertinentes, continúan el monitoreo de esta condición, en atención a la alerta vigente, en resguardo de la población, y de los bosques de la zona. Con esto, estamos llegando al final, de esta edición de noticias, les agradecemos su compañía, invitándolos a vernos, de lunes a viernes, como siempre, aquí, Canal 3, en BTR, La Televisión de los Cauqueninos, a las 8.05 de la mañana, a las 13.15, 19.15, y en nuestro horario central, de las 21.30 horas. Hasta la próxima edición. La Televisión de los Cauqueninos,